Dile sí a escaparte a Panamá con Decameron. En este hotel podrás disfrutar de tu estadía con todo incluido. Podrás probarte la gastronomía local, asiática, mediterránea e italiana en cualquiera de sus ocho restaurantes a la carta y buffet. Sumergirte en sus siete piscinas o relajarte en una hermosa playa de harina blanca y disfrutar de la experiencia coctelera de cualquiera de sus 14 bares. Dile sí a descubrir los secretos más sorprendentes de este lugar que combina lo mejor de dos mundos, playa y ciudad. Vive días de completo descanso y noches de total diversión con los shows y las actividades que tiene el hotel Reserva ya en Decameron. Tenerte a ti es tenerlo todo.